Encontraron el cuerpo del niño que fue arrastrado por el río Tingiririca. El menor de 5 años había desaparecido el pasado domingo junto a su madre que se lanzó al caudar en su rescate. El menor fue encontrado en el sector de Millagüe de Apalta a 4 kilómetros desde donde cayó. Recordemos que su madre también fue hallada sin vida. Los equipos especializados de búsqueda tuvieron que utilizar maquinarias para desviar el cauce del río. Escuchemos al jefe de las fuerzas de la búsqueda, Eduardo Palma. No fue un trabajo fácil, pero sí también agradecer a la empresa privada, a las maquinarias que permitieron desviar el río hoy día desde horas de la mañana y que bajó aproximadamente unos 3 metros el río, secándolo definitivamente hasta que apareciera el cuerpo del menor. Así que se agradece este trabajo en conjunto, coordinado, de poder tener este buen resultado para dar tranquilidad a la familia que tanto ha sufrido desde el día domingo.